La ratonera se estrenó en Londres en 1952. Ostenta el récord de ser la función teatral con mayor número de representaciones ininterrumpidas. Y es que a un buen reparto le sumas una novela de Agatha Christie y el éxito está asegurado. Mi personaje se llama Molly Raston, es la dueña de esta casa, de su mansión. Gilles es el marido de Ana Turpin, en este caso, de la actriz Ana Turpin, y es el dueño de la casa, de una casa que deciden acondicionar para montar un hotel. Y aquí va a recibir unos personajes y sucederá un asesinato, y entonces empezaremos a sospechar todos de todos, y un poco es el enredo típico de Agatha Christie. Es una señora de su casa, es un personaje vitalista, es una mujer con muchas ganas de que salga bien toda esta nueva aventura del hotel, pero guarda como un secreto en su pasado. Que hace participar al público porque lo coloca en la posición de inspector, y de alguna forma, primero sospechan de uno, luego de repente la obra da un giro y todas las cosas apuntan a que es otra persona el asesino. Es una obra de suspense, tiene muchos ingredientes, pues la mansión inglesa, la nieve, personajes extraños, diferentes clases sociales, y sobre todo las historias de suspense nos gustan mucho.